Sin duda una de las pegas recurrentes de los consumidores en relación a los coches eléctricos tienen que ver con su autonomía. Los 100, 200 kilómetros que se barajaban en la actualidad pasará a la historia. La percepción actual cambiará notablemente con las baterías de grafeno. La autonomía actual será muy superior. También podemos hablar de márgenes de mejora en el peso y la aerodinámica. Incluso la autonomía de los coches, Tesla, de 400 kilómetros será irrisorio. El Tesla Model S85, dispone de una capacidad bruta de 85 kWh, es decir, 3 veces y media más capacidad que un Nissan LEAF o un BMW i3. Por otra parte, el Model S es un coche de alta gama, segmento E, es grande, casi 5 metros de largo. Y su precio es bastante lejano al que puede asumir el bolsillo del ciudadano común actual. Pero es que las baterías de grafeno fabricadas en España supera, incluso ridiculiza esos datos, pues dispondrán de 800 a 1.000 kilómetros de autonomía. Grafeno, ahora mismo serían capaces de fabricar una batería de 93 kWh, que ocuparía el mismo espacio que una de litio de 70 kWh. Un 32% de incremento y además, con una reducción del peso, con las baterías de grafeno. En la báscula, un mismo coche pasaría de unos 2.115 kilos, hasta los 1.925 kilos, un 13% menos. Según la información, las celdas, no el pack, pasarían de pesar 279 kilos a apenas 89 kilos, es una reducción elástica. Elon Musk, predecía que en 2025 coches eléctricos, de su marca, serían capaces de hacer 800 kilómetros por carga. Pero en el 2016 ya es una realidad, y de mano de unos españoles, adiós a sus previsiones, y sus cálculos. Y por otro lado los productos, Tesla, temblando. Seguro que a más de uno se le han iluminado los ojos, la autonomía de un coche convencional prácticamente dobla la autonomía de un Model S85, o del BMW i3, Drex. ¿Qué hay de la recarga en ruta? Pues, modelos híbridos ya no tendrán ningún sentido, coches de energía solar tampoco. Los únicos coches que, a día de hoy, permiten viajar solo a base de la luz del sol, son prototipos desprovistos del menor confort. Solo se usan para demostrar que la tecnología lo permite, pero no es cómodo. Existen aviones solares, efectivamente, con las alas repletas de paneles. En un coche no caben tantas células fotoeléctricas. Nos pongamos como nos pongamos, pero tampoco son ya necesarios. Y si hablamos de generar energía a bordo, adiós, descartando, por razones obvias, la nuclear, tenemos la pila de combustible de hidrógeno, y eso ya está inventado. Es un concepto distinto de coche eléctrico. La energía que se necesita se obtiene de la reacción del hidrógeno, H2, con oxígeno, O2, para dar lugar a electricidad, y vapor de agua, H2O. Los motores siguen siendo eléctricos, y el concepto de repostaje es similar al de un coche convencional mucho más rápido, pero es caro, y anoviable en absoluto, si entendemos el rendimiento de las baterías de grafeno españolas, con una capacidad de recarga incluso en 5 minutos. Parece que las baterías para los coches eléctricos vienen siempre de muy lejos, de Japón, de Corea, o de algún otro, incluso aún más lejano. Sin embargo en España se ha desarrollado una nueva batería recargable y tiene todo, más potencia, más densidad de carga, más vida útil, mayor velocidad de recarga, y menor precio. Lo de recargable es importante, porque las hay que no lo son, como aquellas de aluminio aire con 1.600 kilómetros de autonomía. Todo gracias a Grapenano, empresa española que produce grafeno industrial desde 2012, la Universidad de Córdoba y Gravá-Tenergi, otra empresa española que fabricará las celdas de batería. Una cosa está clara, serán los artífices de la tercera revolución industrial. El proceso de industrialización cambiará su naturaleza y el crecimiento económico variedad de modelo. Los cambios técnicos ocuparán una posición central, junto a los ocurridos en los mercados, en su tamaño y estructura. Las innovaciones técnicas derivadas del grafeno, concentradas, esencialmente, en nuevos rendimientos de acumulación de energía, nuevos materiales y nuevos sistemas eléctricos, ya no dependeremos de sistemas fósiles para el transporte, avión y automóvil, cambios en la comunicación, teléfono y radio, inducirá transformaciones en cadena que, afectarán al factor trabajo y al sistema educativo, y científico, al tamaño y gestión de las empresas, a la forma y organización del trabajo, al consumo, etc. En Alemania tenemos al gran grupo Volkswagen, con marcas como la propia Volkswagen que ya vende dos coches eléctricos, Porsche, Mercedes, Benz, que también vende dos coches eléctricos, BMW, que vende uno, y Opel, que está camino de no vender ni uno. Parece que ahora cobran más sentido con las nuevas baterías de grafeno. Además es barato de producir. Por ahora casi todos los aspectos de una batería para automóvil son mejorados por esta nueva batería de polímero de grafeno. Su densidad energética en masa, o energía específica, es muy alta, alrededor de 600 Wh kg, cuando una batería de iones de litio convencional suele estar entre 140 y 160 Wh kg, y algunas un poco más avanzadas alrededor de los 200, y lo último de lo último que se comercializa, aunque tiene un precio muy alto, está alrededor de los 250 a 300, y algún prototipo hay de unos 400 Wh kg, nada que ver en capacidad a las de grafeno, y la vida útil, hablando de ciclos de carga y descarga, viene a ser el doble que en las baterías de iones de litio convencionales. La velocidad de recarga admisible es aún más rápida, con una estación de recarga de muy alta potencia, la batería de un coche eléctrico se podrá recargar en unos 8 minutos. El precio de las celdas de polímero de grafeno es un 77% inferior que el de las celdas de iones de litio, es decir, que se puede fabricar una batería más barata y se pueden tener coches eléctricos con una autonomía, al menos homologada, de entre 800 y 1000 km, y para colmo estas nuevas baterías tenían un inconveniente de su densidad en volumen, pero los investigadores de la Universidad de Córdoba lo han resuelto de tal manera que son ahora más pequeñas que las tradicionales de litio, todo gracias a Gravat Energi que abre la primera planta de fabricación de celdas de polímeros de grafeno en este 2016. La noticia es buena, y habiendo sido desarrollada en España, la noticia es si cabe todavía mejor, si, empresa española Grapenano, a través de su filial Gravat Energi, junto a su socio chino Chint, está claro que en el caso que nos ocuca en automóvil, la tecnología que emplean no se puede comparar con la actual de litio, ya que aunque esta última tiene una densidad de energía de 180 W a kg y no es real, pues necesitan quedarse sin gastar un 30% para evitar dañarla, no siendo el caso como las de grafeno que se pueden descargar del 100 al 0%. Además, tras ser cortocircuitada ha vuelto a funcionar con un 60% de la carga algo imposible en una de litio. Tiene un potencial enorme, ya que la velocidad de carga y descarga es de 100 C, mientras que la de una de litio es de 3 C, y no tiene efecto memoria. Esto se traduce en que, si la red eléctrica lo permitiese, se podría cargar un vehículo en 5 minutos, se puede llegar a alcanzar una autonomía superior a los 1000 km, dependiendo del coche. Se ha resaltado que la batería de grafeno es modulable, por lo que están trabajando con varios fabricantes de vehículos y de aviones, como Airbus, para que puedan adaptarla a sus productos. Su vida útil es 4 veces superior a la de una de litio y la carga puede ser inductiva. La fabricación en España y China va a ser posible gracias a la aportación del grupo Chint. El coche eléctrico triunfa y las gasolineras se quedarán obsoletas. Las sucesivas bajadas del precio del barril de crudo no solo se deberán a un exceso de la producción, formarán parte de la estrategia de las petroleras para evitar que en 10 años las redes de distribución de combustible se queden obsoletas, como ocurrió con las empresas de alumbrado público por farolas de gas que tras el invento de la bombilla Portomás Edison en 1879, que cayeron en bancarrota, porque no creían en la electricidad, y despreciaron el invento. Los jefes árabes son los únicos productores que pueden aportar al mercado crudo de sobre y que el precio del barril caiga, como medida para frenar el desarrollo de energías alternativas y que la investigación en vehículos eléctricos no sea económicamente viable. Durante décadas los equipos jurídicos de las siete hermanas han comprado patentes de sistemas alternativos al petroleo para retirarlos del mercado y mantener así su hegemonía. Pero esta situación es cada vez más difícil de sostener gracias a la información que circula por Internet y a los miles de videos que se suben a diario mostrando motores, sistemas alternativos al petroleo y una realidad imparable.